Y la historia lo dice todo, un descenso mata y un campeonato pues no los podemos encontrar otra vez. Les duró muy poco el gusto y pues la que más brilla la tenemos nosotros. Mario Garza, mejor conocido por los aficionados rayados como El Rigo, nos abrió las puertas de la Manta Rayados, lugar a donde mucha gente asiste antes de ir al estadio y continúan la fiesta después de los partidos. Claro que sí, pues el Manta Rayados ya se distingue por ser un restaurante ícono de la afición de los rayados. Primero vienen aquí, se echan su marisquito, se echan su cervecita bien helada, después de aquí se van al estadio, regresan aquí a terminar la fiesta, que ahorita después de ganar el partido aquí venimos a celebrar. El Rigo, nos cuenta cómo inició este proyecto. Bueno, el proyecto estaba hacerlo en un restaurante bar, obviamente. Lo adquirí el local exactamente un mes antes de que se anunciara que iba a ser aquí el estadio BBVA y ya empezó el proyecto de hacerlo temático de rayados por la cercanía que está aquí el estadio y además obviamente porque estoy rayado. Para Mario, el tener este lugar le ha traído buenos recuerdos con jugadores de rayados. Bueno, los anécdotas que te puedo contar de aquí es de que han venido jugadores como César Montes, como el mismo Pato Sánchez, como Celso Ortiz. Ellos vinieron cuando fueron los terremotos en Oaxaca y México y aquí hicimos un centro de acopio. Logramos llenar un tráiler y medio de víveres, mercancías, agua, todo lo que necesitaban y lo logramos mandar para los damnificados. Su amor al club de fútbol Monterrey lo hizo viajar hasta el otro lado del mundo para apoyarlos en el Mundial de Clubes. Pues hasta ir a un Mundial de Clubes, entonces imagínate, ir hasta el otro lado del mundo para ver a rayados allá, pues es un honor, una anécdota y algo que te llena de orgullo. Imagínate conocer Abu Dhabi, conocer Dubái, conocer España porque hicimos escala, entonces es algo increíble, es algo impresionante. Ubicado a unos cuantos metros del Gigante de Acero, el famoso restaurante temático para la afición rayada se aliste para vivir una edición más del clásico regio. Es muy común que vengan parejas, que el novio traiga a su novia vestida de tigre, entonces aquí el ambiente es familiar y todo se respeta, entonces todo se guarda con respeto y no hemos tenido absolutamente ningún problema por eso. Lo que sí lo esperamos con mucha ansiedad porque pues eso, es un partido que no puedes perder, es un partido que sales a ganar y toda la afición la quiere disfrutar, ¿para qué? Para echarle la carrilla al de enfrente, ¿no? Entonces es muy de regios hacer eso. Pues el favorito es rayados y ojalá así se mantenga y que salga con todo para el triunfo. El pronóstico 3-0, rayados. Canal 28, Ricardo Olivares.